Noto cierta incredulidad por el logro de Cristiano Ronaldo, maravilloso logro, impresionante. Pero solo algún desconocedor de la historia del fútbol y sobre todo de la propia historia del futbolista luso podría tener algún tipo de incertidumbre sobre su presente y sobre todo sobre su futuro cuando eligió irse al mundo árabe. Cristiano fue a abrir una puerta gigante para que luego lleguen muchos más. Es cierto que es un mercado que ya había emergido y que no nace a partir de Cristiano. Pero seguramente a partir de Cristiano es que todos se animaron a hacer inversiones cuantiosas, significativas como Neymar, Benzema y tantos más. Y tantos que vendrán. Porque una cosa es que vaya un futbolista en retirada y otra cosa es un hombre que ha resuelto que su carrera se terminará cuando él quiera que se termine. Cristiano Ronaldo a sus casi 39 años demostró ser el futbolista más poderoso que hay a la hora de hacer goles. Y si bien algunos pretenden bajar el precio a Cristiano Ronaldo por haber marcado goles en una liga que claramente no es la española, la italiana, la alemana o la inglesa. A esos desmemoriados les quiero contar que un equipo pésimo como era el Manchester United de Ten Hag también fue el máximo goleador a sus 37 barra 38 años. En un equipo pobre como ese Red Devil también era Cristiano Ronaldo el futbolista más destacado. Un equipo que parecía querer pegarse un tiro en los pies de lo mal que jugaba el de Ten Hag. Tenía a Ronaldo incluso sin que el técnico confiara en él y lo quisiera como su máxima estrella y figura. Y fue tan egoísta Ten Hag que pensó mucho más en él, en sacarse de encima a la figura que lo eclipsaba, lo tapaba y no lo dejaba ser el todopoderoso que pretendía ser en el Teatro de los Sueños, aun cuando éste era el único que sostenía su sueño. ¿Se entiende lo que digo, no? ¿Cómo termina la historia? Con Ronaldo mostrando vigencia, porque los 20 y pico de goles que había hecho en el año de United fueron 54 en el año siguiente en Arabia, transformándolo en el futbolista que más goles marcó en el planeta durante el año calendario 2023. Insisto, querrán bajar el precio porque la Liga Árabe no es la Liga Inglesa, pueden hacerlo. Ahora, hay hechos fácticos que no se discuten, hay hechos y hay palabras. El hecho es que nadie marcó 54 goles en todo el año como él. Las palabras dirán que la Liga Árabe no es tan exigente como la alemana donde Harvey Keith se destacó, la francesa para mí mediocre, regular del montón, donde se destacó Kylian Mbappé, la inglesa estupenda donde se destacó muchísimo Haaland. Ahora, el que más goles hizo fue Ronaldo. Y lo más interesante de todo esto es que Ten Hag, un hombre egoísta, un tipo que se cree inventor, vaya uno a saber de qué, porque no puede ni atarle los cordones a Mourinho, Guardiola, Klopp o Simeone, puso por encima su ego personal, su interés por empezar a trascender y transformarse en el eje de una institución de las más grandes del planeta como es el United. El desmedro del equipo, prescindiendo de su máxima figura, una máxima figura que en lugar de bajar los brazos, llegará a ese transformador más decisivo y seguirá haciéndolo en tanto y en cuanto él se lo proponga. Porque Cristiano Ronaldo es una máquina diseñada para matar y es un tipo que desde que se levanta hasta que se acuesta, está pensando en cómo ser mejor. Alguna vez me acuerdo que Cristiano me dijo, charlando con él, fue esto en, si no me equivoco fue el 30 de mayo o el 1 de junio del 2017. Mi físico es mi arma, me dijo Cristiano esa tarde, o ese mediodía en Valdebebas, cuando terminaba un entrenamiento del Real Madrid y se avecinaba la final frente a la Juventus en Gales, en Cárdenas. Mi físico es mi arma y si no lo cuido, no voy a rendir. Lo cuida tanto que su arma sigue siendo letal, aún a sus casi 39 años que cumplirá el mes que viene. Les mando un abrazo muy grande, les agradezco estar ahí, es un verdadero placer para mí estar en el Futbolero nuevamente. Y ya saben, me encuentran aquí o en mis redes sociales, arroba libero martin, x e instagram, libero martin oficial en youtube, futbolero, o mis redes personales, mi canal de youtube. En ningún otro lado, lo que lean de mí, será verdad. Si no hay video, no hay registro, no hay palabra, no hay audio, no existe. Aquí o en mis redes sociales. Gracias, que les vaya muy bien, un saludo grande. Gracias.